Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando sobre cómo va a impactar y cómo de hecho está impactando a día de hoy en la economía chilena las sanciones que se han impuesto a Rusia por esta invasión a Ucrania. Sabemos en un video anterior, previo a todo esto, qué es lo que podía generar, pero sin saber todas las sanciones que se estaban dando de parte de todo el planeta contra Rusia. Y vamos a ver que sin lugar a dudas, si bien Chile es un país que por lo menos en lo que es exportaciones e importaciones no está muy expuesto, si es verdad que esto va a afectar a nivel global en muchas cosas y no solamente a Chile. Por ejemplo, va a tener efectos en el petróleo, pero también en cosas muy puntuales a Chile como podría ser la inflación, que vamos a ver de qué economistas están hablando de esta inflación, o incluso también en algunos productos de exportación como podría ser el salmón. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita, siguen recibiendo notificaciones que hagan su nuevo video, además es la forma que tienen de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con la primera noticia, esto de CNN Chile, y podemos ver que dice, economista de la Universidad de Chile, textual esto es tremendo, habrá un enfriamiento de la economía mundial, sí, que lo veníamos viendo en otros videos, pero ojo, y eso nos va a afectar a nosotros también. Dice, las sanciones van a tener efectos sobre Rusia, no me cabe duda. Es algo que cae claramente de maduro, y esto se habla de que podría ser la peor crisis que ha vivido en la historia moderna Rusia. Pero, dice que lo que pasa es que todavía estamos muy encima desde que se impusieron, pero va a haber un impacto enorme sobre Rusia, y esto, en consecuencia, según este economista, va a terminar pegando de una manera en Chile. De hecho, no nos olvidemos que muchas de las sanciones impuestas por muchos países que están ahora castigando a Rusia, se están también a la vez disparando en el pie con esto. Porque están haciendo, por ejemplo, muchas materias primas que las recibían de Rusia, suban de valor porque las tienen que ir a conseguir a otros mercados. Materias primas de las cuales, prácticamente todos los países del mundo, dependen en alguna medida, entre ellos obviamente Chile. El caso más emblemático es el de Europa, y que ahora cualquier producto que haya que importar desde Europa va a ser claramente más caro. Miren acá, otra nota de un diario de Chile. Vector capital y conflicto en Ucrania. Dólar, inflación y commodities son los riesgos para Chile. Dice que el ejecutivo de una corredora de bolsa enfatiza en el impacto del petróleo y la energía en el país. Habla, por ejemplo, en esta nota, este experto que se va a mantener claramente el petróleo al alza, de hecho lo vimos en otros videos, y según él, esto para la economía chilena no es para nada bueno. Dice, ojo, somos bastante dependientes del petróleo, entonces debiésemos ver de aquí en adelante un alza en el precio de los combustibles. Y esto lo va a ver desde la persona a pie que tiene que cargar para su auto, hasta obviamente el agregado que se va a aumentar en todos los productos que requieran transporte. Después dice, si vemos sostenidamente un alza en el petróleo, se va a transformar en inflación, porque va a afectar el transporte de personas, el transporte de productos, el transporte de insumos. Esto puede ser bastante negativo para la economía chilena. Somos compradores de petróleo y un petróleo al alza nos afecta de manera transversal. Después planteé algo que lo veníamos viendo en otros videos, que va a haber un efecto alto de los commodities al alza. Hemos visto casos puntuales como el trigo que se ha disparado. Y claramente, como decía él, una economía tan dependiente en este commodity como sería Chile, va a tener obviamente un impacto muy fuerte. Y vamos a ver una nota que me parece súper interesante y también que, obviamente por su título asusta, pero que me parece importante entender que esto podría llegar a pasar y también sus consecuencias. Klaus Schmidt Hebel. La probabilidad de esta inflación en Chile, ojo, esto es tremendo, aunque breve y transitoria, es mayor después de la invasión rusa en Iprania. Y dice que este ex economista, jefe de la OCTE y actual profesor titular de la Universidad del Desarrollo, según él los mayores golpeados de todo esto, van a ser claramente Europa, obviamente también Rusia. Pero después agrega un tema también que veíamos antes. El efecto conjunto del aumento de precios del petróleo en dólares y la devaluación del peso generará más inflación interna. Obviamente refiriéndose a los efectos directos en la economía chilena. Y les leo textualmente algo que dijo que claramente es interesante. Esperamos una situación en la cual Chile se ve bien perjudicado en sus términos de intercambio. Sube el precio del petróleo que importamos y cae el precio del cobre que exportamos. Todo esto obviamente va a estar sujeto a muchos factores, entre ellos el más importante es cuánto va a durar esto, cuánto más se va a extender. Y si se van a también mantener todas las sanciones, los bloqueos internacionales, que eso va a ser obviamente que es algo todavía más grande y más peligroso para las economías. Después también agrega otro efecto para Chile es el tipo de cambio. Una crisis internacional y una menor actividad económica mundial tienden a devaluar las monedas en economías emergentes, como es el caso de Chile. El peso chileno se devalúa en esta crisis por tres razones. La mayor incertidumbre lleva a una recomposición del portafolio de activos mundiales hacia activos seguros. O sea, Chile al ser un país emergente obviamente tiene mucho más riesgo que otros países. Entonces vamos a ver un movimiento de capitales desde Chile hacia estos otros países de menor riesgo. Después habla también, segundo punto, de la caída en términos de intercambio, como veíamos antes, y la menor demanda por exportaciones chilenas debido a la menor actividad mundial. Obviamente con este bloqueo que también está castigando a su vez a los mismos que están generándolo, como es el caso de Europa, que está, como decía antes, pegándose un tiro en el pie por lo que le está haciendo Rusia. Esto va a generar menor actividad económica, que claramente todas estas cosas siempre pega peor en los países más chicos, emergentes, con menos recursos. Que cuando en este caso específico hablo del tema de Chile, obviamente aplica a toda Latinoamérica, no solamente a Chile. Pasa que justamente el tema del petróleo que está siendo troncal en esto, otros países lo tienen claramente mucho más resuelto que Chile, que tiene una dependencia absoluta. Y después dice, el efecto conjunto del aumento del precio del petróleo en dólares y la devaluación del peso generará más inflación interna. Pero repito, como decía antes, esto, y lo dice él y es algo que es bastante obvio, va a depender de qué tanto se extienda esta guerra. Y después habló sobre lo que me parece más interesante de esta nota, una posibilidad de esta inflación. Según él, incluso antes de esta guerra había más de un 50%, esto repito, lo que ha dicho este economista, de probabilidad que hubiera un año de recesión, refiriéndose a la actual. Dice, dos trimestres consecutivos de caída del IMASEC trimestral. Y según él, esto, ya igual, antes de que sucediera la guerra, era debido a que había una contracción del consumo privado. O sea, sabemos que sacaban los IFES, algo que generó un crecimiento del consumo en el último tiempo. Dice, una muy baja inversión privada. Y tenemos que tener en cuenta que no solo el COVID impactó en esto ahora la guerra. Los inversores, obviamente, tratan de resguardarse en activos mucho más seguros y bajar el riesgo lo más posible. Y sabemos que en un país como Chile, o prácticamente cualquier país de Latinoamérica, el riesgo es alto. Y dice que también va a haber un impacto importante por la baja del gasto público, después de lo que fue prácticamente la fiesta de gasto del 2021. Que es algo que también se dio en prácticamente todos los países de la región. Y para él, además, se le suma esto de que la inflación sigue muy elevada. Y, finalmente, cierra esta idea diciendo que, si bien, como veíamos en el título, esta inflación podría ser corta, podría ser bastante breve y transitoria, cree, sin lugar a dudas, que después de lo que sucedió con Rusia y Ucrania, las probabilidades son más altas y también se aumenta el tiempo que esto podría repercutir en caso de que suceda. Después, algo también interesante que habla es sobre qué es lo que sucedería referente al Banco Central. Referente al Banco Central, además, teniendo en cuenta un nuevo gobierno. O sea, está entrando ahora la moneda Gabriel Boric, va a traer otro tipo de posturas. Y, según él, por ejemplo, si se sigue manteniendo esta senda de mayor inflación, que está aumentando, y al mismo tiempo una menor actividad, que es algo que se está hablando y que podría llegar a suceder, él entiende que el Banco Central va a estar en un verdadero dilema si acelerar o disminuir la tasa que hoy está teniendo el Banco Central de la política monetaria. Dijo, por ejemplo, el nuevo gobierno va a estar en el dilema de si quiere hacer frente a una eventual recesión, incrementando el gasto, o si quiere iniciar una senda de estabilización fiscal. Y, finalmente, vamos a ver un tema que es importante también, que son las exportaciones. Por ejemplo, acá dice, exportaciones chilenas de salmón a Rusia han debido redestinarse por conflicto a Ucrania. Obviamente, no es el mercado mayoritario el cual exporta Chile, pero sí esto tiene un impacto. Y otra noticia dice, salmones, truchas y otros productos, estas son las principales exportaciones chilenas a Rusia. Y si bien, repito, no es el país con el cual tiene el mayor comercio, sí estamos hablando de números importantes. Dice, en el año 2021 el intercambio comercial entre Chile y Rusia ascendió a los 819 millones de dólares, que además fue un crecimiento del 10% frente al 2020. Dice que de esta manera Rusia se posicionó como el socio comercial número 27 de Chile. O sea que es un mercado que, si bien no es el más importante que tiene el país, sí venía creciendo, sí era una buena oportunidad que hoy se cae. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación de la economía chilena y el impacto que va a tener. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así reciben notificaciones cada vez que suba un nuevo video, además es la forma que tienen de apoyar el canal. Acá abajo les dejo las redes sociales, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Motos. Hasta la próxima. Chau.